Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En 24 horas, Guanajuato reportó 20 casos de COVID-19 identificados por contagio comunitario. Con estos, la entidad ya alcanzó los 109 pacientes. De acuerdo con la actualización de la Secretaría de Salud, los casos confirmados pasaron de 215 a 236. Se reportaron también tres víctimas mortales. Solo uno se trató de contagio comunitario. La primera víctima fue en Acámbaro, un hombre de 81 años con antecedente de contacto en Estados Unidos. En Cortazar, también un hombre de la tercera edad de 84 años con antecedente de contacto en Estados Unidos, falleció en el Hospital General de Celaya. Ambos adultos mayores presentaban comorbilidades. La tercera persona fallecida es un hombre de 50 años que se detectó, adquirió el virus por transmisión comunitaria. Las empresas en Guanajuato calculan una pérdida de 1.200 millones de pesos ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. En su mayoría están dedicadas al comercio, que señalan una afectación de más del 75%. La encuesta dirigida por Coparmex Zona Metropolitana León fue levantada a 745 empresas, de ellas no todas afiliadas a la confederación, pero el 51% se encuentran localizadas en León. En los resultados señalan que las empresas se encuentran trabajando con menos del 30% de su plantilla de personal, aunque más del 50% de las empresas reportaron que si la contingencia se extiende todo el mes de mayo, seguirían trabajando. Es el 47.46% quien dijo que no lo hará, es decir, 335 empresas cerrarían. El confinamiento de las familias por la pandemia ya ha comenzado a provocar el incremento de las denuncias por violencia sexual. Tanto los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública como los de las organizaciones dedicadas a asistir a las víctimas han dado cuenta del repunte de estos delitos. Mientras que en febrero se registraron 152 carpetas de investigación, durante marzo se presentaron 212 denuncias penales en Guanajuato por crímenes sexuales, es decir, un alza del 40%. La representante del grupo Las Libres, Verónica Cruz, advirtió que aún quedaría una cifra negra, pues en marzo todos los días se reportan 7 casos en promedio. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que mientras en febrero se registraron 89 denuncias por abuso sexual, en marzo se incrementaron a 130. El acoso sexual pasó de 17 a 25 reportes. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.